pues seguimos disfrutando mis amigos ya en la gran ciudad de mexico y dando un buen rol holandés hermano como te llamas guillo dígame gracias carnal qué rico huele voy a disfrutar algo de aquí me dio hambre con el mezcal y con los animalitos exóticos voy a disfrutar algo aquí pero está rica está rica cocina pero hermano no palito a palitos más de que son disculpe estos hongos con queso ok yo me disfruto uno de esos por favor gracias hasta que me llegue mi turno es el chicharrón aquel que prepara con chicharrón gordita y no me puedo para algo así con eso con chicharrón sí 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 no hay prisa soy fan del chicharrón claro que sitio york yo voy a echarme un taco aquí y cortarle mi chavo que siga la aventura gastronomías del bello mexico sí señor provecho mi hermano un saludo ahí se agarró culpado esa se ve rica la de este lado sí 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 puedo comer en otro lado pero aquí no tiene grasa entonces vamos a hacer eso vamos a comer algo tradicional y una borrita de chicharrón Para respetar el sabor que debe ser Ya está chillando la mosca Maravilloso de Nostro México ¿Qué está comiendo viejo? Una gorrita Quiero decirle algo Ahora sí, ¿de dónde viene la frase? Que chula de maíz prieto ¿Por qué? Porque ese es el maíz prieto, sí señor Tiene los palitos, quisarroncitos Y maíz prieto Y tiene alegría y sabor Y tiene el ingrediente principal de la cocina El amor Vean Y tiene primero que viene el ingrediente Y tiene el almacenamiento Y tiene elериal que viene el ingrediente por todo lo que has hecho por esta gente por lo que has aportado a la radio por lo que has hecho y demostraste con acciones tú das resultados la gente puede decir lo que sea o podemos decir lo que sea pero yo respeto a la gente que da resultados o que ha construido cosas así que te felicito una vez más lo volviste a lograr y quiero que seas mi entrenador para Mojarra Maratón vamos a hacerlo y que padre que se está haciendo esto de Mojarra Maratón y a todos los del Ford Challenge júralo que ya todos tienen condición para pasar el 5K así que nos vemos en el Mojarra Maratón tienes mi atención Beto Vargas gracias, cuídate mucho y lo lograste otra vez, gracias ok muchachos que final de película ya son, vamos a tener que irnos a la burger que chingón es esto muchachos aquí ya están mis amigos que les tengo que invitar una birria y lo voy a hacer obviamente bueno, el primer lugar se lleva si no me equivoco yo creo que mañana saco sus mensajes 10,000 me dice Niti no queremos los dólares te damos dólares primer lugar se lleva 10,650 US Dollars ahorita coordino con Wendy si tenemos el cash listo denos chance de ir al banco transferir una parte segundo lugar 6,390 que es para Edgar Dubón de Zahualcoyo hermana república de Neza 6,390 que depende como este tipo de cambio son más de 100,120,000 baros sigue siendo dinero tercer lugar Max Díaz 4,261 y a todos los demás gracias por sus 300 baros nos quedamos con lo que nos dio la báscula que buena historia que buen final ganó el que no merecía el que tenía que ganar a nombre de Jack Chombie en los eventos especiales Miriam Salgado en la coordinación producción en la red de distribuidores de la ropa de Roddy Mojana Nayeli Wendy Leonor y a nombre de mis tesoreras Mónica Vendez Rosy Martínez Leonor Fabián Nayeli y más dinero que tengo regalo para el cabacho muchas gracias primeramente regresamos con nuevas historias nuevos concursos en Radio Mojana hasta la próxima vámonos Jackson let's go bye bye exacto felicidades al ganador a todos a todos a todos las manitas Jackson el señor es un loquillo me dicen amigos pero me dicen de cariño que loco un pescajito frito aquí está le falta conocer los eventos sonideros de la ciudad de México no se ni va a bailar banda que son norpeño cuanto más música sonidera pues oye bien chilo ayer que pasamos de la bici iba grabando y dije algo bello miren que tráfico hay si ya es la hora es que ya es la salida de aquí ¿qué es la hora del tráfico? ahora si vamos a tener que esa es la famosa la famosa Polar Polar 1934 su historia de ellos es una historia bonita esa esquina donde está la cortina ahí empezaron ellos y les fue tan bien que compraron todo el edificio la mejor birria de México si señor Virginia Fábregas bienvenidos a la Polar donde se come la mejor birria de México vamos a disfrutar vamos a disfrutar aquí gracias Luis saludos saludos de la Polar saludos saludos saluditos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Deja algo, tío George! Gracias Luis por las atenciones ¡Eh! ¡Tam, tam, tam, tam! ¡Ah! 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 ¡Ah!